La marca de Leco que es por ti Hostia que pregunta eh Osea es una pregunta muy técnica Pero sin embargo has dicho muñecote Osea que está guay Nos ha tranquilizado Fíjate que yo creo que La libertad con el que se plantea El doblaje a pesar de tener La base de unos dibujos ya creados Para mi Yo te diría que igual es la misma Igual el proceso es diferente en el sentido De que puedes aportar Bueno es que aquí también nos ha aportado La verdad la diferencia No la sé porque no lo he vivido nunca Pero si que me he sentido muy libre A la hora de ponerle la voz a Pitusa Esa sería mi conclusión Osea me imagino que el proceso Pues desde el punto Desde el que trabajan los americanos Americanos Es diferente pero yo me he sentido Muy libre en el doblaje de Pitusa Y no sé Peter que es el más protagonista Supongo que a la hora de crear personajes Y primero tú das tus ideas Tu guión y luego hacen el muñecote Como tú dices Pues sí que es verdad que a lo mejor Si tienes más libertad Junto a los guionistas De poder meter tus cosas Yo creo que la diferencia es un poco esa Y luego te puede pasar cosas Como por ejemplo lo que pasaba a mí En Atrapa la bandera Que a pesar de ser española Está hecha con la boca en inglés Y de repente el malo Que quería conquistar la luna Estaba todo el rato diciendo The moon Y a ver cómo metes tu luna ahí Sí, claro Entonces bueno La luna La luna Pero bueno Yo no he vivido tampoco Como Silvia El proceso originario Sería guay probarlo también Una responsabilidad también Porque entonces creo que estaríamos Como más metidos todavía En el proyecto Bueno es otra manera de implicarse Más o menos importante A mí esto siempre me ha dado la sensación Que es como que hay un trabajo previo Mamotrético Y a nosotros nos llaman para jugar El minuto 85 de la final de la Champions Donde ya todo está ganado Y salimos allí A hacernos un poco la foto Porque realmente hay un trabajo previo De años Y esto O sea Yo no he visto nada igual O sea es que no puede estar mejor hecho Creo que es de lo mejorcito Que se ha hecho Es que está muy bien Y estamos flipándonos nosotros Es que parecen de verdad Es que parecen de verdad Hombre yo creo que también Es lo que decíamos El doblaje Hay gente que hace esto maravillosamente bien Y nosotros como dice Dani Nos invitan a esto Y entonces tampoco Yo hablo por mí Yo no soy experta en esto Ni mucho menos Y entonces eso me tensa Y me resulta más difícil Por la falta de experiencia Claro por la falta de experiencia Pero luego creo que te permite Cosas que en la actuación Normal Pues no No se dan Aquí Te permite más hacer ¡Pah! El Se le ha caído la zanahoria El Se le ha caído el De plata El 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 Te ha caído el De toh El 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 Un El 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 Yo he visto actores de doblaje doblar y a lo mejor lo que yo he doblado en tres mañanas te lo hace un actor de doblaje en una y muchísimo mejor que tú. O sea que al fin y al cabo es una profesión, son actores pero especializados en doblaje y aquí en España sí que es verdad que tenemos, mismo hablo por hablar, pero creo que es de los mejores dobladores del mundo. Aquí se dobla todo. Nosotros lo que pasa es que es verdad que hemos tenido en esta peli un director muy guay y nos ha ayudado mucho. ¿Se puede decir quién es? Que todavía no se ha encontrado... Sí, Miguel... Miguel Ángel Garzón. Sí, 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 sí. ¿Cómo es el apellido? Miguel Ángel Garzón. ¿Y qué? ¿De Farmacia de Guayas? Sí, sí, vaya. Sí, es que no quería decirlo yo. Sí, sí, sí. Ese ha sido el director de doblaje. Que ha sido un gustazo la verdad. Y qué bueno es. Él, un grande, ¿eh? Claro, porque a veces te decía... ¿O te refieres a su bondad como persona? Como todo, como todo. Pero luego decía, Dan, intenta aquí... Y no es tan fácil que él te diga, creo que lo mejor es que tiremos por ahí. Y te decía, ah, vale. Y vas tú y dices, creo que lo mejor es que tiremos por ahí. Y el tío es como, claro, es que tiene el culiso. Esa cosa de, ¿por qué si lo he hecho... Lo he repetido bien, pero ahora con los tíos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es difícil. El tema ya no es solo poner la voz, sino la tonalidad para que no sea monótono. Y es un doblador y un director maravilloso. Es maravilloso, maravilloso. Yo creo que a los tres nos han tenido que frenar un poquito. Bueno, Dani ya ha intentado y ha conseguido colar alguna, pero yo, por ejemplo, como pitusa, me quedé con ganas de más. Claro. De más. Y de más gamberro. Pero bueno, tienes que respetar el personaje tal y como es. Claro, y se te ocurren ideas y frases y bromas, pero dices... No, porque ya la trama está hecha, entonces esto daría como para... Esto, por ejemplo, sería una de las ventajas, a lo mejor, de iniciar el proceso desde el principio. De repente, si tú sueltas una idea, como cómicos, creadores que también somos, un poco, pues el guiris te dice, vale, pues te hago el muñecote que no está hecho. Aquí estamos deseando que el muñeco no enseñara la boca para ponerte ahí cositas nuestras. Pero bueno, al final es un equilibrio entre respetar el original y poner un poco nuestra impronta. Pues, que tiene de especial... Hombre, esta es la que ahora hay que promocionar, luego es que tenemos que ponerle muchísimos más énfasis porque las otras ya están en torques que ha vendido. Pero esta, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, es que creo que tiene el equilibrio perfecto entre entretenimiento para nenes y entretenimiento para adultos. Y luego yo vuelvo a decir, o sea, aparte de que el humor es maravilloso, muy inglés, muy fino, muy visual, es que está muy bien hecha. La animación está muy bien hecha. Es que es tan bien hecha, es que no entiendo nada. No, no, es que parecen de verdad. Es que es brutal la calidad de la animación, ¿no? Sí, el detalle. Yo la pregunta es que me hago siempre que salgo de ver esta película que está tan bien hecha y digo, ¿y qué será lo siguiente? ¿Verdad? ¿Qué es el hiperrealismo en animación? Ya se ha conseguido. O sea, estos conejos parecen de verdad. Cuando interaccionan con ellos, de repente lo coge aquí o están... Está muy bien hecho. Dice, pero ¿qué parte de ellos? ¿Hablabas tú del momento que se pilla las orejas Peter en el Land Rover? ¿Qué haces? Yo lo paso mal porque es tan real. ¿Qué te duele de lo de verdad que parece? Claro, porque las hostias que se mete el coyote sabes perfectamente que es un dibujo, pero aquí hay un momento que dices, ay, joder. Sí, sí, a ti te duele. Te duele mucho. Joder, pero he dicho así... Qué bonito, ¿no? De verdad, este hombre... Bueno, pero es lo que tú decías también. Sí, yo les contaba antes que para mí pensar que en un futuro de aquí a unos años eso quedará ahí y mi hija, cuando sea mayor, dirá, pues esa voz era de mi madre y tenía una amiga que se va a ir a la encuesta, que es la que hace de hermana, y Dani, con el que se llevaba fatal, y fíjate, y aquí en la película parece que se han amigurado. Y que el chaval que me ha montado ahora un estanco ahí abajo, pero eso va a quedar ahí. No, pero que es bonito, que ahí hay un sentimiento de bondad, de guay, que mola pensar que, pues eso que tú dices, ¿no? Que ese cuento, esa historia, esa película, a ellos les va a llegar con nuestras voces. Y en su imaginario, Peter Rabbit va a ser Dani Rubira. Claro. Yo he hecho, por ejemplo, con esta peli, que era... Yo la vi aquí con dos nenes pequeños y una nena de cinco añitos, con Martina, y flipó. Y luego cuando llegué a la noche, a su padre le mandé una nota de audio con la voz de Peter Rabbit. Y entonces, claro, para ella fue algo como mágico. Entonces, pues, pues lo que me pasaba a mí cuando yo conocía a José Luis Gil y me contaba cuando él hacía Buzz Lightyear a sus sobrinos, a su hijo, a un compañero, que ahí hay una magia muy bonita, sobre todo cuando entran los niños a jugar, que mola mucho, ¿no? Que esta niña se crea que a su papá, Peter Rabbit, le ha mandado un mensaje de audio y para mí es mágico. Mira, yo el otro día estoy rodando una película con Jordi Sánchez y le pedí, Jordi Sánchez hizo un Gargamel maravilloso para los pitufos, y le pedí, por favor, dile a Joana que se tiene que poner la ropa que yo le digo cada mañana con un bot de Gargamel. Oye, funcionó, se quedó impactada. Claro. Sí, ¿eh? ¡Joana, mira, le tienes que hacer caso a tu madre porque si no me llevaré tu gato! Que luego pensé, bueno, igual lo del gato, no hacía falta decirlo porque está como aterradorizada, nacimos la de Gargamel, nacimos la amenaza. Pero es que les flipa, o sea, que el universo del audio, del sonido, pensar que hay personas que tristemente no ven y solo a través del sonido perciben y generan ahí un mundo y pues es bonito pensar que van a ser nuestras voces las que van a quedar para esta historia en concreto, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.